Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Antes de pasar con el video en si, tengo que contaros una cosa muy importante Tengo un calor que estoy que reviento, o sea, es que estoy literal, literalmente, sudando a chorro O sea, y hago así y se me moja la mano, vale, tengo mucho calor En fin, vamos a dar la supervivencia Porque, me habíais dicho muchos de vosotros, bueno muchos de vosotros y básicamente en la encuesta que hice En la pestaña de comunidad, que había que volver a meter supervivencia en el canal Y además a mi me apetece mucho, la verdad, meter supervivencia en el canal Así que bueno, pues va a volver, intentaré mínimo 3, ya sabéis que yo cuando puseo no juego supervivencia, vale Pero intentaré mínimo 3 supervivencias a la semana, vale Algunas de ellas pues irán con David, vale, que también algunos me estáis preguntando Spiuk, ¿por qué no haces videos con David? ¿Te has enfadado con él? No chicos, David está de vacaciones, vale Está en las fiestas de su pueblo, está a su bola, no está puseando Y ahora pues no va a estar a vídeos, ¿entendéis? Y bueno, pues cuando él se encuentre en disposición de volver, le dé la gana O lo que sea, pues volver a los vídeos de supervivencia con David Él está invitado cuando quiera Sí que también es verdad que últimamente no ha habido mucho tiempo de grabar vídeos con David Porque con el tema de las star power y todas las sneak peeks que han salido y eso Yo estoy disparando por si acaso viene el león, no me fío nada Pues tampoco ha habido demasiado tiempo, esa es la... no ha habido demasiado momento para hacer vídeos, ¿entendéis? Pero bueno, se vendrán los vídeos al canal en breve Eh, con David, supongo que... vamos, que... hasta donde yo sé con David no hay ningún problema, vamos Que hablo con él todos los días, eh Hoy he estado hablando con él, ayer también Y eso, que sois unos exagerados ¡Ujo! Espío, que esquiva, hombre Yo le meto esto por aquí Me ha fallado el cactus, tío Porque él iba a meter la última o la derecha Con la intención de que se fuera para la izquierda ¡Jejeje! ¡Que tiene 8! ¡Uh! Y si te vuelves... maligno Estás a puntito de morir, güey Pinche pendejo ¡Huye! 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 ¡O mueres con talento! Con mi... Quedan 4 Brawlers rusantes Y bueno, hablando de la star power de Brock Bueno, pues es una star power que yo creo que está pensada O no sé si pensada, pero por supuesto va a beneficiar a... A supervivencia Es una star power que va genial en supervivencia Y... Vamos a probarla, pues, en supervivencia Y así, pues, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Vuelve supervivencia al canal Y todos están contentos Está roto el Brock, eh O sea, con 4 star power está rotísimo No mames, güey ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo con solo...? ¿Qué hace? ¡Pues raca, raca, raca! Bueno, a ver, si me hubiera dado cuenta que se iba a poner a bailar Pues me hubiera puesto yo a bailar con él Por ser un poco educado, ¿no? Pero es que... Yo qué sé A lo que iba Va muy bien esta star power en supervivencia Hace muchísimo tiempo que no juego supervivencia Pero en plan... Bueno, a ver, quitando las partidas de dúo que hago con Anikilo En plan por mi cuenta y con la cuenta principal ¡Uh! El tiempo que puede llegar a hacer que no juego supervivencia Ya sabéis que yo no soy jugador de supervivencia Y bueno, pues aquí vamos a darle cañita Para probar la star power de Brock Ya tenemos una kill O sea, una victoria Así que me quito la presión de ganar de encima Y ahora pues ya en plan a disfrutar, ¿no? Que hay una Pam Una Piper No le hemos dado ni un cohete, Julio Va, elixir gratis Este nos lo vamos a pillar nosotros ¡El Mortis no mames! ¡Uf! 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 Digo, es que si me ataca, a lo mejor es autofire Por eso he lanzado ahí atataque Para darle de tirón Pero no me ha atacado Entonces Ahí hubiera tenido que ser un disparo manual Pero claro, yo no sabía si me iba a atacar o no ¿Sabes? Ante la duda la más te duda Dicen en mi pueblo Bueno, pues ahora tenemos un poquito de miedo No tenemos muchos elixires Y sé que hay gente por aquí No estoy campeando Lo que estoy es un poco giñado ¿Vale? Supongo que por aquí ya no hay nadie Pero Parece ser que no hay nadie Tengo, es que tengo tanto calor Que me suda la mano Y no puedo jugar bien De verdad No lo digo en plan quejarme Porque estoy jugando de vicio Con el Brock Hasta ahora Todo lo he hecho perfecto Pero eso Que es molesto Que me vacuna, tú Que me vacuna Si me pega tres básicos Con las tres cartas Claro, es que tengo la sensación A ver, yo sé que esto está rotísimo Pero no soy inmortal O sea, la vida no ha subido Por la star power nueva de Brock Así que Hay que ir con cuidado Lo juego Que le di Vale, vamos a cargar las cuatro balas Tengo la ulti Vamos a lanzar las cuatro balas Y lo que quede Lo lanzamos con la ulti ¿Vale? Tiene que estar Muy bien Muy bien el Mortis Ha salido justo en el momento exacto Que tenía que salir para ganarme Justo cuando yo había gastado ya dos balas Y ha empezado él atacando También hay que decir Que ha tenido un poquito de suerte Porque si le hubiera acertado más balas Una bala más Cuando le acerté la bala esa Si le digo haber acertado otra Hubiera muerto del tirón ¿Vale? Porque aunque no me hubieran quedado balas Solo con la regeneración de las siguientes Ya hubiera muerto Pero bueno Ese ha sido el juego Hay veces que se tiene buena suerte Y otras que se tiene mala suerte Vale, pues nada Tenemos otra cajita ya La primera de esta rondita Y a ver si somos capaces De ganar otra partida Si no la ganamos Tampoco pasa nada La idea es probarla Hasta el power de Brock Que está muy bien La verdad Me gusta muchísimo Vale A ver Yo estoy cargando ulti Él no lo sabe Vaya comicada tú Vale Vamos a hacer otra cosa Ya verás Solo me queda una bala Para cargar ulti Viene la celda Hay que moverse Y no se muere loco Y encima igual tiene hasta la pasiva O sea que Pero no me pegues a mi Piper Venga ¿Me estás diciendo que una Piper Va a hacer un tico en un primo? Esto es lo más surrealista Que he visto en mi vida Julio Por aquí no queda nadie ¿No? Se fue para la derecha ¿No? Creo que sí Creo que me puedo aventurar A ir por aquí El primo No sé dónde está Mírale Pero dale Piper Dale un tiro loca Que lo he hecho yo todo Tú Es que Voy a poner la música De Benny Hill ¡No! Me cago en la camper Me cago en la camper De las ¡CAMPER! Chicos Voy a recuperar la serie De luchando contra gente de campers Esto No puede ser No puede ser Es que ahora la celi Con la nueva pasiva Es un brawler perfecto Para campear Entonces Hay que ir a por las celis camperas No sé si esta semana Pero la semana siguiente La semana que viene Os prometo que se viene la serie De luchando contra gente de camper Otra vez de nuevo Vale Vamos a curar de vida Que la Piper nos ha vacunado un poquillo Mucho cuidado Piper Porque como te acerques A una baldosa más Te estampano Loco No tengo balas Me va a dar un tiro Pero solo uno Vale Acércate más ¿Otra? ¿Random? Nah No tengo suerte tío Vale Pues nada No me interesa ahora mismo Pegarme mucho con la Piper Ahí La puedo ganar perfectamente Pero también en un error Me puede matar ella a mi Así que Como que no me apetece Lo que pasa es que Tengo alcohol de aquí Vamos a pusearle Estoy entre tres Rip es puke Rip es puke No, no, no Aguanto, aguanto, aguanto Setas curativas Gracias por favor Me podría salir una de vez en cuando Epa Hay que pusear a la Anita A ver si conseguimos Que se vaya de ahí Vale Hemos cogido esta posición Que mola Voy a tirar la ulti No fuiste lo suficientemente rápido No sabes dónde estás metiendo Anita Ahí está el cola abajo Pues entonces soy yo El que no sabe dónde se está metiendo Vamos a pusear a la Anita Me gusta más el lado de abajo Que el de arriba Sé que está aquí dentro La obligamos a escapar Quedan seis brawlers restantes Yo no sé Vamos a hacer una Pla, 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 pla Miedito, eh Colt Madre mía Casi me quita la mitad de la vida Solo de una ráfaga Esta se muere Lo obligo a ir hacia abajo Me pillo estas dos Loco Ay Rojo Vale Ha estado bien Tercera posición La verdad es que en supervivencia Ahora se suben copas Super fácil, eh Fijaos que solo hemos ganado una partida No sé si hemos perdido copas en alguna Quizás en una No lo recuerdo ahora Yo creo que no Que no hemos perdido copas En ningún momento del gameplay Y la verdad es que bastante fácil Con Brock aquí Es que va muy, muy, muy bien Está roto, roto, roto Rotísimo este personaje aquí, eh Pero bueno Me gustaría ganar otra partida La verdad Pero Si no la gano tampoco me voy a pillar un disgusto Porque se están dando situaciones un poco Randoms Me quedan dos balas Para abrir esto No sé si el Colt tiene lag No, no tiene lag Y aquí hay otra caja, tío Vale, vamos a cargar las balas Por si tenemos que hacer un PvP contra el Colt No sé dónde está ahora mismo Así que Vale, sé que está ahí No sé si me ha visto meterme Creo que no También hay un León cerca Vale, ya le tengo Ya le tengo localizado Vale, vale Es que León está por aquí En la derecha, eh Está tocadísimo, eh Joder, y sale la seta curativa en su zona, tío ¡Qué rayada! Es que no llego, tío Con la ulti ¡Madre mía, loco! ¡Qué suerte tiene la people! Llego a ser yo y hubiera muerto 17 veces A 36 de vida que le dejé Y ahora me quita esto el León Dime que le doy ¡Venga ya! ¡Madre mía! Todo el que se mete conmigo muere Pero no a manos mía Sino de otro La Selly si quiere me borra, eh Es que lo de la Selly Vamos a intentar cargar las balas Esta partida se puede ganar Aunque me veáis con pocos elicines Estoy muy bien, muy bien ubicado Madre mía El León se ha tirado la ulti No sé de... Va a por mí Claro, porque sabe que el Mortis No es una amenaza para él, ¿sabes? Y va a por mí Esta partida sí que se podía haber ganado Estaba muy bien planteada Pero bueno, this is the life Vamos a jugar otra más La última, la última Es que no sé cuánto llevo grabado Pero igualmente Me está gustando muchísimo Jugar el Brock con 4 balas Porque en situaciones puntuales Que tampoco es que se estén dando demasiado aquí Te puede marcar las diferencias El tener una bala más Madre mía 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajas en el centro, tío El que coja eso gana la partida Es literal Es un poco ridículo a veces Los mapas de supervivencia, eh Os lo digo A este se la come Muy bien, espío ¿For real? Pillamos esto Ahí no le voy a dar nunca Además, no tengo demasiadas balas cargadas Este chaval es tonto Le podría haber matado Si le hubiera tirado la ulti Pero no me la quiero jugar Ahí hay una caja Pero sé que hay un león escondido A mí no me la das Pinche pendejo Pues no había un león Qué pena, tío Pensé que había un león aquí metido Pues no sé No sé qué hizo el león La verdad ¡Hala la campera! Vale Nada Cargamos balas Solo tenemos un elixir Así que no mola Pero bueno Cargamos balas Cargamos balas Joder Qué mala suerte Chicos Me están matando los campers Me están matando los campers Por favor Lo vamos a dejar por aquí Con una derrota Lo vamos a dejar por aquí Hay que volverle a pillar el hilo A supervivencia Todas estas picardías Que De antes igual si tenía Pues ya no las tengo La verdad es que no No juego mucho en supervivencia Tengo 418 victorias en solitorio Y 160 en dúo Pero igualmente Vamos a recuperar la serie De luchando contra gente camper Si os apetece Le dais un pedazo de like A este vídeo Si os apetece Volver a la serie De luchando contra gente camper Ahora que veo Que vuelve a haber muchos campers Sobre todo Con la nueva pasiva de la Selly Pues lo ha fomentado bastante Y nada más chicos Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!